Correcto, perfecto, pues en esas tres gráficas que ustedes están viendo, ese tipo de gráfica se llama un scatter plot y cada uno de esos puntos tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y esa información, esa coordenada X y esa coordenada Y pueden ser diferentes cantidades. Muy a menudo la coordenada X es un año y la coordenada Y es una medida. Pero realmente no tiene que ser un año obligatoriamente el eje de X. En este caso ustedes están viendo diferentes formas, diferentes formas. Yo podría ser como una especie de nube alrededor de esto. Vamos a hacerlo con el Highlighter. Vamos a usar el Highlighter aquí. Ok. Nítido. Esa línea con el Highlighter básicamente los recogió casi todos. Ahora voy a intentar hacer lo mismo en la segunda gráfica y quiero que observen lo que va a pasar. Lo que dibujé no fue suficiente para recogerlos a todos, así que tendría que hacer otra un poquito más arriba. Y otra un poquito más abajo. Y ahora los recogí a toditos. Si intento lo mismo en la tercera, noten lo que va a pasar. Eso no es suficiente. Esto todavía es suficiente. Todavía. 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 Casi, casi. Ahí. Ok. Noten la diferencia entre las nubes que he coloreado alrededor de nuestra gráfica. Para lograr tener todos los puntos dentro de eso que he coloreado. También noten que aquí hay un numerito que dice R es igual a 0.98 R es igual a 0.84 y R es igual a 0.9 Ese numerito que ustedes están viendo allí se llama coeficiente de correlación Y noten que mientras más bajo es ese número Más desorganizados están los puntos Y eso es lo que representa ese número que usted está viendo allí Mientras más cerca ese número está del 1 El coeficiente de correlación Más perfecta es la organización de estos puntos De hecho R igual a 1 son puntos en línea Formando una línea recta Eso sería una correlación perfecta Uno detrás del otro y con una línea tú los coleccionas a todito ella También quiero que observen que si yo fuera a dibujar una línea entre esos puntos Esa recta, esa línea estaría subiendo De izquierda a derecha Estaría subiendo Esto no me va a funcionar aquí Vamos a darle ahí donde está A este tipo de correlación le llamamos correlación positiva Si va subiendo de izquierda a derecha Llamamos correlación positiva Si los números fueran negativos Pues las nuevecitas de puntos que ustedes ven aquí estarían bajando Así que la R puede ser Acercarse a 1 o también puede acercarse a negativo 1 Que en ese caso estaríamos hablando de una correlación negativa perfecta Si vamos bajando así Un puntito detrás del otro Y los puedo conectar con una recta Eso sería correlación negativa Ok Y bien fuerte Perfecta En este caso Así que básicamente hemos dicho Que nuestra correlación Los niveles de correlación O ese índice de correlación Va a ir desde negativo 1 Donde sería una correlación negativa Perfecta Hasta el positivo 1 Donde sería una correlación positiva Perfecta Si nuestra R Se va acercando al 0 Sea por el lado negativo O por el lado positivo Esa correlación Va disminuyendo Hasta que 0 Pues significa que no hay ninguna correlación Por eso observan Como Este número que está bastante cerca del 0 Está relacionado a una gráfica completamente desorganizada Y claro repito Estamos hablando de correlación lineal Eso es lo que estamos viendo Una línea Lo estamos visualizando como una línea R igual a 0 Y es una correlación extremadamente fuerte Y al 84 Y al 84 todavía sería una correlación fuerte Una correlación lineal fuerte En este caso Pues aquí diríamos que no hay correlación Vamos nosotros a Conseguir ese scatter plot Y vamos nosotros a dibujar esa recta A esa recta se le llama La recta de regresión Y la podemos utilizar Para ser estimados Para hacer predicciones También podemos utilizar También podemos utilizar En este caso Estamos viendo los datos De índice de mortalidad O tasa de mortalidad Infantil En los Estados Unidos Desde el 1950 Hasta el año 2000 Antes de hacer el dibujo ¿Qué tipo de gráfica Ustedes creen que vamos a ver? ¿Una positiva o una negativa? Ven como la tasa de mortalidad Va disminuyendo Como dijo nuestro amigo Creo que fue Velázquez ¿Verdad? Que estaba hablando Correcto Mientras ha avanzado El tiempo ¿Verdad? No solamente la tecnología Sino también Este La Las prácticas en el hogar De higiene Etcétera Etcétera Han ido Afectando esa tasa Al punto que Ha disminuido enormemente Muy bien Nosotros ahora necesitamos Tomar esta información Y graficarla Para comenzar A hacer Poner la información Lo que vamos a pedir Es una tabla Vamos a presionar Ese símbolo de suma Que ustedes están viendo allí Y vamos a pedir una tabla Eso es lo primero Que vamos a hacer Entonces Vamos a copiar Básicamente Vamos a escribir Lo que vemos en la tabla Aquí Y yo voy a comenzar Con el 1950 Vamos a darle Enter 1960 Si yo tengo Un patrón Yo puedo dar Enter Y el mismo programa Lo continúa Como toda la distancia De año a año Es por década Pues podemos simplemente Dar Enter Y él va completando Por nosotros Los otros años En el caso De las yes Pues como no hay Ningún tipo de patrón Pues ahí tenemos Que ponerlas Uno a uno Sería Veintinueve Punto dos Veintiséis Punto cero Veinte Punto cero Doce Punto seis Nueve Punto dos Y Seis Punto nueve Perfecto Aquí esto me permite Como yo entré Con mi cuenta De la universidad En desmos Punto com Presionas donde dice Calculadora gráfica Te va a pedir Que O te va A sugerir ¿Verdad? Aquí va a decir Sign in Puedes hacerlo Con la cuenta De la universidad Esto me permite Guardar el trabajo Para no perderlo Si algo ocurriera Vamos a poner aquí Un nombre Mortality Infant Vamos a ponerle aquí Infant Mortality Ok Chévere Pues ahora mismo Yo hice todos esos puntos Y no vemos nada Aquí en la gráfica Eso se debe A que nuestra Visibilidad No está Ni cerca De nuestros valores Para yo ver Los valores Que Escribí aquí Puedo utilizar Esta lupa Y eso me va a llevar Directamente A donde están Mis puntos Ahora sí Ahora sí se ven ¿Ve? Está nuestra gráfica Y como predijo Nuestros compañeros Es descendente Tiene una Parece tener correlación Y parece ser Una correlación Negativa Y también Podríamos Atrevernos a decir Que se ve como fuerte ¿Verdad? La correlación Ustedes la ven fuerte ¿Qué les parece? No se ve muy desorganizado Se ve bastante Parece bastante una línea Ok Pues entonces Vamos a pedir Que el programa Nos dé Lo que sería El coeficiente De correlación Y de una vez Lo que es La recta De regresión ¿Ok? Para hacer eso Lo que vamos a hacer Es utilizar Los títulos De las columnas Junto Con la forma De la recta En Pendiente Intercepto En formato De pendiente Intercepto Es decir Voy a escribir Y 1 Y en vez de escribir Es igual Vamos a utilizar Siri yo no te estoy Llamando a ti Tranquila En vez de escribir El signo De igual Lo que vamos a hacer Es poner La tilde De la ñ Y entonces Vamos a escribir MX 1 Más B Observen Toda la información Que me está dando Aquí También observen Que la gráfica La línea Apareció Tenemos una línea Aquí Descendiendo Y tenemos Información De la inclinación Que es la pendiente La letra M Me dice que es una Inclinación negativa Y también tenemos El intercepto El numerito Que estaba yo Mencionándole a ustedes Que queremos ver Es nuestra R Míralo aquí Y dice que es Negativo 0.9869 Y eso lo consideramos Como una correlación Negativa Bien fuerte Les recomiendo Que cuando puedan Practiquen esto Si no lo están Haciendo ahora Que lo practiquen Para que tengan La destreza De como tomar De datos Producir un modelo Esto que estamos Viendo aquí Ahora mismo Es un modelo Lineal De nuestros datos Que se puede utilizar Para estimar Y para predecir Entonces Esta información Que tenemos acá Es la información De nuestro modelo La calculadora Nosotros podemos Hacer muchos tipos Diferentes de línea Entre esos puntos Pero la calculadora Ha hecho el trabajo De escoger El mejor modelo Para explicar Ese Ese comportamiento De los datos Muy bien Ahora Nos faltaría Hacer El estimado De la tasa De mortalidad Para el 1995 Y el 2006 Para eso Simplemente Vamos a escribir X Es igual A 1995 Eso va a producir Una recta vertical En el año 1995 Y esa recta Vertical Va a estar Intersecando La recta De nuestro modelo Si yo toco El punto La coordenada Y Es Lo que sería El estimado De La tasa De mortalidad Para el 1995 Noten Que el año 1995 No está En la tabla Pero está Dentro De los datos De la tabla Está entre El 1990 Y el 2000 Ese tipo De estimado Es un estimado Que nosotros Consideramos Como diría Confiable La palabra Que estoy buscando Un estimado Confiable Porque se encuentra Dentro De los datos Que nosotros Tenemos Ahora El siguiente Estimado Que vamos A hacer Que sería El del 2006 Vamos a ir Por aquí X Es igual A 2006 También produce Una recta Vertical Que interseca La nuestra Este estimado Es de 2.322 El índice De mortalidad La tasa De mortalidad De 2.322 Este tipo De estimado Lo consideramos Menos Confiable ¿Por qué? Pues porque Se ha salido De los datos Que nosotros Tenemos Está fuera De Los datos Que tenemos En la tabla Así que esto Sería más Como una Predicción Que un Estimado En el caso De que estuviéramos Viviendo en el año 2000 Sería una predicción Ahora mismo Estamos viviendo En el 2021 Así que Podemos Incluso Verificar Cuál fue La verdadera Tasa de mortalidad Para el 2006 Y de hecho Podríamos utilizar Los datos Del 2021 2010 Y 2020 Podríamos actualizar Esta tabla Con los datos Oficiales Del 2010 Y el 2020 Y eso Nos produciría Un modelo Aún mejor Que el que tenemos Aquí Porque a este Le faltan 20 años De datos Que ahora mismo Si los tenemos Disponibles Si los buscamos En En la Los datos Del gobierno Las estadísticas Del gobierno Pero este es el proceso Le quería mostrar El proceso De comenzar Con datos Graficar Esos datos Mirar El modelo Lineal Como una buena Alternativa Para Explicar Esos datos Pedir Pedir El modelo Basado En la tabla Verificar Cuán confiable Es nuestro modelo Cuán bueno Es Y luego Utilizarlo Para ser estimados O predicciones O predicciones Muy bien En esta tabla Nosotros tenemos O podemos ver Los resultados Los registros Hasta el 2004 Del evento Que sería Salto con Al polo En español Se me olvidó Cómo se llama eso Es como una vara Que utilizan Para Impulsarse Y pasar por encima De una marca Que tienen puesta Entonces Nos dice aquí Encuentra La recta De regresión Para estos datos Haz un Scatterplot De la data Grafica Esa Recta Y luego Nos preguntan Si esa Recta Que hemos encontrado Y ese índice De regresión Es adecuado Para modelar La data Luego Nos preguntan Qué significa La pendiente De la recta De regresión Y que lo Utilizáramos Para predecir La altura Que se alcanzaría En el 2008 Nuevamente Para nosotros El 2008 Ya pasó Lo tenemos Como un registro Ya no sería Una predicción Pero Si estuviéramos Viviendo En el 2004 El 2008 Si sería Una predicción Vamos Lo que estaba diciendo La miguel Es lo bueno De tener Una calculadora Gráfica O En la destreza Para hacer una gráfica Y buscar la línea De regresión Es que no tenemos Que adivinar Si eso no es Un buen modelo Solo tenemos Que pedir La recta De regresión Y ya El mismo modelo Nos va a decir Si es bueno O no Y el Protocolo La La fórmula Sería la siguiente Y1 La tilde De la ñ Eso es lo que le dice A la calculadora Quiero que me de un modelo MX1 Más B Y ahora podemos Entonces Mirar nuestra R Ah No le hice la pregunta Que ustedes creían Si iba a ser negativo O positivo Pero yo sé que ustedes Ya están Ya entendieron el asunto Y saben que si los puntos Van subiendo De izquierda a derecha Es positivo Y pues aquí vemos Que nuestra R Tiene El Lo que sería El Coeficiente de correlación Es positivo Y le pregunto Parece ser un buen modelo Según el número Que tenemos allí En nuestra R Si verdad Tenemos un punto 9799 9799 Ok Entonces Parece ser un excelente modelo No les dije ahorita Lo que significaba R2 Pero R2 Lo que nos dice Es O R al cuadrado Nos dice Que por ciento De la Correlación Se le puede atribuir O que por ciento De la relación Entre ellos Se le puede atribuir A la correlación Entre ambos Números La fecha Y en este caso La altura La que saltaron Estos Atletas Entonces ¿Qué significa La pendiente? Esa era una de las preguntas La pregunta C ¿Qué significa La pendiente? En este contexto En el contexto Anterior Déjame guardar esto Y mostrar otra vez La gráfica De la Lo que eran las Mortalidad infantil En este contexto Este Esta pendiente Negativo 0.483714 Lo que nos indica Es Cuántos puntos Está Disminuyendo Esa tasa De mortalidad En cada década ¿Ok? Cada década Que es lo que tenemos Los datos de la década Del censo Cada década Cuántos Cuántos puntos Está disminuyendo La tasa En el caso De El Salto Olímpico Aquí ¿Qué ustedes creen Que significa Ese numerito? ¿Qué ustedes creen Que significa Esa inclinación Esa pendiente De la recta? Sí, pero ¿Qué es lo que va subiendo? ¿Qué significa En Vas bien Ya tienes La respuesta 90% De la respuesta Ya la diste Falta que me digas ¿Qué es lo que va subiendo? Exacto Significa Que el cambio En altura Que están saltando De Evento en evento De cada cuatro años En este caso Por las olimpiadas Cada cuatro años Están aumentándole En términos generales Esa puntuación Esa altura En pulgada Perdón En metros La medida es en metros Aquí Esos son casi Un poquito más De dos centímetros Y medio Están aumentando Cada vez brincan Más alto Y más alto Y más alto Con ese cambio Es lo que significa Allí la pendiente Así que lo hicieron Muy bien Entre los dos Sacaron la respuesta Perfecto Entonces Ahora Lo que nos falta Es la predicción Para el 2008 ¿Cuánto ustedes Creen que debió ser La altura Que alcanzará El atleta Ganador En este Evento deportivo Vamos a ver Cómo nosotros Podemos conseguir Ese Estimado Bueno En este caso Sería una predicción Porque es para el 2008 Partiendo De datos De hasta el 2004 Alguien que me diga ¿Cuánto debió ser La altura Alcanzada En el 2008 Por los varones? Nítido Así que Me imagino Que lo que hiciste Fue Escribiste X Es igual A 2008 Y fuiste allí Y buscaste El intercepto Y nos dice 6.27 metros Esa sería La predicción Si estuviéramos Viviendo en el 2004 Oye ¿Cuán alto Llegarán En las próximas Olimpiadas? Pues Para el 2008 Hubiesen sido 6.27 Como les dije Lo bueno de esto Es que Ya se está registrado Así que Nosotros podemos ir A los registros Olímpicos Y ver Cuál fue El Récord real Para el 2008 En este evento Si quieren hacerlo ahora Pueden utilizarlo Para comparar Y ver Si el estimado Fue un buen estimado O si nos quedamos Muchísimo más cortos O fue aún más alto Así que Si quieren hacer Esa investigación Ahora mismo Lo pueden hacer Vamos a darle ahí Un par de minutitos Para que Alimenten la curiosidad Ya saben Cómo se llama el evento Así que Simplemente Escribir Olympic Men Olympic Pole Volt Record Así que En la realidad Vamos a poner esto aquí Vamos a poner un punto Con esa data Que tú nos diste Sería 2008 Coma 5.9 ¿Verdad? 96 Vamos a ponerlo En otro color Para que sobresalga Para que sobresalga Ponen anaranjadito Para eso Lo que usted tiene que hacer Es presionar aquí Dejar presionado El puntito Y aparecen estas opciones Que ustedes ven aquí Vamos a poner el label Para que se vea allí Y nuestra predicción Vamos a poner Vamos a poner también Vamos a poner el punto Para que lo comparemos El punto que habíamos predicho Era 6.27 2008 2008 2008 6.27 Entonces ahí podemos observar En nuestra gráfica Cuánto habíamos predicho Y qué realmente ocurrió ¿Cuánto habíamos predicho? ¿Cuánto habíamos amenazada? Gracias por ver el video.